Este domingo, a tres días que su santidad, el Papa Emérito Benedicto XVI, dejar al pontificado y atendiendo a múltiples llamados de nuestros amigos que nos ven por este canal, les invitamos a ver de nuevo la amena plática con el señor embajador, licenciado Carlos Escobar Armas. Quien representó a Guatemala ante la Santa Sede. Las vivencias, sus puntos de vista y el impacto que causará esta renuncia. Acompáñenos. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Acción Positiva. Hoy vamos a comentar sobre una noticia que recorrió el mundo, verdaderamente causó un efecto enorme, no solamente en los católicos, sino que prácticamente en todos los seres humanos que viven en este planeta. El día lunes 11 de febrero, de repente sale la noticia de que el Papa Benedicto XVI había decidido renunciar a su cargo. Es interesante cómo surge esta noticia, porque en un consistorio que él había convocado con los cardenales presentes en el Vaticano en Roma, en el cual iba a haber un proceso de la causa de santificación de tres personas, él, en medio de lo que estaba diciendo, de repente empieza a hablar en latín. El latín es la lengua oficial del Vaticano, muchos la consideran una lengua muerta. Pero parte de los esfuerzos de Benedicto, nuestro amado Papa, fue el volverla a poner, hacerla vigente, aunque la Iglesia, claro, ha abierto el hecho de que la misa, que antes solo era en latín, pues ahora se diga en los idiomas vernáculos de cada país o de cada región. Pero, en ese momento, y yo les estoy poniendo acá en la pantalla a ustedes para que lo puedan leer, él en latín hace una referencia y dice con mucha claridad, bien consciente de la seriedad de este acto, con total libertad, declaro que renuncio al ministerio del obispo de Roma, sucesor de San Pedro, confiado a mí por los cardenales el 19 de abril del 2005. Le puse esto en sus pantallas en latín para que ustedes vean, pues, algunas de las características de este Papa. Y una de sus características era su ortodoxia, era su entrega y dedicación a los principios fundamentales. El latín era uno de ellos. Otra parte interesantísima de lo que sucede esta vez acá es de que una periodista que cubre la fuente del Vaticano con una gran experiencia estaba oyendo, estaba participando del consistorio. Y de repente ella empieza a escuchar el cambio en lo que está diciendo el Santo Padre. Y cuando se da cuenta que lo que dice es que está renunciando, pues no sabía qué hacer. Ella misma lo confiesa ante los medios de que no sabía qué hacer porque no estaba segura que lo que estaba escuchando era lo que estaba diciendo o lo que estaba ocurriendo. Inmediatamente ella lo lanza, viaja a través del mundo, usa Twitter aún para comunicarlo y vemos acá, pues, cómo esta mezcla de nuestra tecnología prácticamente en segundos la noticia es conocida. Señalo que es una noticia de una tremenda fuerza, de un tremendo impacto, aún se menciona y hay una fotografía que les ponemos también en este momento en su pantalla, en la cual un periodista italiano de esta misma agencia ANSA, él dice que cayó un rayo sobre el Vaticano, como señalando el impacto de la fuerza de lo que estaba pasando en este momento. Para que comentemos sobre este tema, sobre este hecho histórico, por así decirlo, y porque así lo es en el sentido de que es el primer papa que en casi 600 años renuncia a su posición. El anterior había sido Gregorio XII, quien renunció en medio de lo que se llamaba el sisma de Occidente, hace ya casi 600 años. En aquel momento, tres papas se disputaban el papado y él, para evitar que esto se prolongara y siguiera adelante, tomó esta decisión. ¿Qué mueve a Benedicto XVI a tomar en este momento la decisión de renunciar? Para comentar sobre el tema, me he permitido invitar al licenciado Carlos Escobar Armas. Él es consultor de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, ex embajador ante la Santa Sede, es abogado y notario, ex decano de la Facultad de Teología de la Universidad Landívar. Bienvenido, señor embajador. Muchas gracias. Le agradezco mucho. Es un gusto tenerlo para acá. Bueno, para mí es de verdad volver a tener la oportunidad de estar en este programa, que desde luego yo se lo agradezco mucho, no sólo por mi persona, sino lo agradezco porque el tema que vamos a tratar es un tema que posiblemente contribuirá a disipar una serie de sensaciones que quizás no son sensaciones acertadas, sino un producto de la misma sociedad en que estamos viviendo. Corrupción, ineptitud, etcétera, etcétera. Embajador, el Papa es muy claro, él en su mensaje. Sin embargo, ha habido mucha, como usted dice, plática, mucha discusión. ¿Cuál cree usted que son las razones principales por las que él está tomando esta difícil decisión de renunciar? Bueno, mire, en realidad, debo decirle, como hechos históricos, que naturalmente van a determinar que el Papa Ratzinger, para llamarlo de alguna manera distinta del Papa Boitila, el Papa Ratzinger renunció durante tres veces al cargo que Juan Pablo II le había otorgado. Renunció a ser cardenal. Renunció más tarde a ser, ya, es decir, jefear la congregación de la defensa de la fe. Y le insistió al Santo Padre Juan Pablo II que, por favor, lo separara. Él quería volver a sus tareas habituales, que eran tareas académicas, escribía mucho, y sobre todo quería volver a sus lugares natales. Desde luego, para Juan Pablo II, aquello significaba que alguien, que era, digamos, una de sus muletas, su muleta teológica, no se le podía, no lo podía aceptar la renuncia. Pero sí hay antecedentes respecto de la forma en que él, digamos, se manifestaba, muchas veces con mucha humildad. Y eso es un sello característico del Papa Benedicto, que era realmente muy humilde. Hoy lo corrobora el embajador actual nuestro, entre la Santa Sede, cuando dice que es un Papa muy jovial y, además de eso, también muy humilde. Y realmente así es. Debo decirle que, mientras yo tuve el privilegio de representar al país, a Guatemala, ante la Santa Sede, porque aquí hay que hacer, tal vez, una distinción. No es el acreditamiento ante el Vaticano, como normalmente se dice, embajador en el Vaticano. Es ante la Santa Sede, que canónicamente está formada por el Papa a su cabeza, pero también con los demás dicasterios. De tal manera que un embajador, cualquiera que sea el país, tiene acceso, digamos, a mantener una relación con los demás dicasterios. Pues en ese caso yo tenía relación con el Papa, hoy renunciante, y acudía, digamos, a hablar. Y era algo muy especial ver con qué jovialidad lo recibía uno, incluso estudiando la advertencia que le hacían a quien llegaba, le decían, mire, sea muy corto en lo que va a tratar, porque tiene mucho que hacer, y uno llegaba ya entonces sabiendo que de repente le iba a decir, bueno, mi querido embajador, aquí hemos llegado, retírese, o bueno, o sea. Y no, todo lo contrario. Era una cosa que realmente le gustaba conversar, y sobre todo conocer más mundo, más mundo, más mundo, y conocer más, desde luego, a su iglesia. De manera que sí podría yo afirmarle que siempre existió un sentido de renuncia. Bueno, luego después hay otro hecho, digamos, que es muy especial. Su hermano, Jorge, al tener noticia de que su hermano era electo Papa, lógicamente se sintió muy glorioso, pero después se puso a pensar, y le habló, y le dijo, mira, ya a los 75 años ser Papa es muy difícil, y menos a los 80, así, esas cifras. Entonces, esto más. Cuando va llegando ya a los 80, dice, uno puede dejar hechas muchas cosas, pero al día siguiente ya no está. Semejante advertencia. Pero sí sale al hecho de que su vigor, digamos, era un vigor que lo llevaba más bien en aquellos tiempos en que estaba tal vez más, vitalmente más fuerte, lo llevaban a no figurar como figuró. Ahora, ¿por qué llega a ser una figura? Ratzinger, el día del sepelio, que nosotros estuvimos allá porque la verdad teníamos un gran deseo de estar en los funerales del Papa Juan Pablo II, fuimos con mi hija, y entonces estábamos ahí presenciando todas las ceremonias, fúnebres que se dedicaban al Papa, y en la homilía de la misa de funeral, el Papa, es decir, el Cardenal Ratzinger, que era el camarelengue de quien le tocaba organizar todo esto, pues pronuncia una homilía. Una homilía realmente que marcaba la humildad, pero al mismo tiempo la fortaleza en la fe y la necesidad de que, les decía, la necesidad de que se trabajara también siguiendo los lineamientos del Papa Juan Pablo, pero trayendo todos esos lineamientos a dextra de la iglesia, a la intraiglesia. Todo eso me parece a mí que empezó a motivar que los demás cardenales se sintieran muy confiados de él, le confiaban mucho, y se confirmó más todo esto cuando al inicio del cónclave ya el Cardenal Ratzinger, a un cardenal, también tiene una homilía, porque siempre hay toda una preparación espiritual para asistir al cónclave, para participar, y en esa homilía también vuelve a darse a conocer su personalidad, su pensamiento, su espiritualidad, y sobre todo el lema ese que después adopta su fe. Por eso él adopta un lema que es fuerte con la fe, forte y sin fide. Pues muchas gracias, embajador, por compartirnos todo esto, porque yo diría que una de las características o uno de los retos que tuvo el Papa Benedicto XVI fue el ser sucesor de Juan Pablo II, que era una figura tan carismática, tan querida, tan conocida, y obviamente tenían diferencias importantes. O sea, que él tuvo que verdaderamente asumir un reto, me gusta mucho cuando usted nos comenta eso de él como un ser humano abierto, lo cual no necesariamente, probablemente sea lo que lo miraba el mundo, sino que lo miraba como muy serio, muy formal, ¿verdad? E incluso debo decirle que cuando visitábamos otros cardenales, bueno, otros cardenales, había unos que le tendían la mano así, ¿verdad? Y había otros que le tendían la mano así. Claro. Entonces, ya todo eso va marcando realmente personalidades altivas y personalidades amigables. Ahora, pues obviamente, como muy bien lo decía el hermano del Papa, Jorge, su hermano, él tuvo que enfrentar una serie de situaciones muy controversiales. Tuvo un papado corto, ocho años casi, un poco menos, pero en el cual surgieron temas, como por ejemplo, los abusos sexuales, el hecho del problema de la sexualidad y la homosexualidad, los matrimonios o la no autorización de matrimonio, ¿cuál diría usted que fue la posición de él ante todas estas situaciones? ¿Pudiera uno pensar que en el tiempo de Juan Pablo no se le entró a estos temas y a él le cayeron, aunque ya los venía tratando previamente? Sí. Vea, para todo esto, siempre canónicamente se nombra lo que se llama un visitador, de manera que no se procede simplemente ante los hechos que han sido dados a conocer, sea por los medios, sea porque las víctimas lo hacen ver, etc. Entonces, hay un visitador que va, examina la situación, obtiene datos, como quien dice, recoge el historial de aquel hecho, en el caso de la pederastía, en el caso del abuso sexual, y entonces todo esto lo lleva a Roma. Aquí es algo muy interesante y por eso creo yo que será inamovible la decisión, porque cuando llega toda la información, ya Juan Pablo II estaba ya muy cansado, muy débil, y lógicamente la fuerza de la curia hace que se insista en que este tipo de, digamos, de delitos los vea y los resuelva el obispo. Y ahí venía también una controversia muy seria, porque había obispos que trataban de tolerar, de tapar, bueno, entonces, ¿qué hizo con el Papa? Cuando conoce finalmente el informe, entonces asume la posición de que la decisión de la suspensión a divinis le va a corresponder al Papa, de manera que cualquier hecho de esta naturaleza ya no lo resuelve el obispo de la diócesis, sino que lo resuelve directamente el Papa. Es decir, pero también esto es asumir una responsabilidad. Completa, porque lo cual yo le diría es un rasgo del Papa Benedicto XVI que tal vez debíamos de resaltar, porque yo creo que él es un hombre valiente, él es un hombre teólogo que se afianza en su fe y pelea contra lo que sea por mantenerla. Y en ese hecho que usted menciona él está asumiendo una responsabilidad. Muy seria, pero al mismo tiempo muy firme. Y por eso él lanza así como está de moda hablar de hambre cero, él lanza tolerancia cero. Y claro, todo eso motivó, porque eso es lógico, ¿verdad? Si a mí me quitan una determinada responsabilidad, una determinada competencia, pues yo digo, bueno, ¿y por qué? ¿verdad? Y bueno, en el caso de los obispos fue lo mismo. Los obispos norteamericanos, por ejemplo, fue un caso muy difícil de tratar por parte del Papa Benedicto. Sin embargo, él supo moverlo y supo tratar bien los asuntos de esta manera. Encontró, por ejemplo, que todo esto tenía que ser visto por la Comisión Pontificia de la Salud. Y se encontró con que el cardenal que estaba a cargo de esto no sabía nada de salud. O sea, el cardenal que había sido nombrado, ¿verdad? por influencias, por quién sabe qué. Y se encuentra con eso. Entonces, lo que hace muy sabiamente, recién asume el pontificado, confirma a este cardenal y a otros más por el momento. es decir, que nunca tomó una decisión festinada, sino una decisión razonada, meditada, y en este caso concretísimo, como el de la educación, se encontró con que de educación el cardenal a cargo del Consejo Pontificio para la Educación también no era una persona que podría llevar adelante las tareas de ese Consejo. Entonces, también, por el momento los confirmó. Y luego después ya nombró, o sea, la reforma de la curia es algo que quedó establecido. Desde luego, el problema es lo siguiente, que esto ya es de derecho canónico, sucede, que una vez la sede vacante es declarada, como en este caso, el 28 de febrero a las 8 de la noche la sede quedará vacante. En ese momento todos los nombramientos de las altas autoridades de la Santa Sede quedan sin ningún... Es el nuevo Papa el que confirma o nombra nuevos. Y ahí fue la inteligencia del cardenal Ratzinger de que llega el Papa y en vez de una vez de destituir, ta, 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 ta. No, lo que hace es analizar y luego después nombrar por el momento. Y luego después ya nombra al que efectivamente tiene que estar al frente de esos aspectos que son tan especiales y que los dicasterios deben tratar de una forma muy, muy consciente porque son prácticamente los ministerios de los cuales por eso decía yo al principio que es ante la Santa Sede porque es ante todo el gobierno eclesial. Claro, pues entonces resaltar esos puntos de nuevo el hecho de que era un hombre teólogo básicamente Juan Pablo II diríamos era un filósofo él era un teólogo muy firme en sus posiciones eso no necesariamente lo hacía el más popular digamos entre diferentes congregaciones grupos etcétera pero resaltar pues de que él verdaderamente mantuvo esa posición aparentemente en la parte esta de su renuncia a embajador él escribió un libro que salió publicado en el 2010 a partir de una entrevista con un periodista alemán La Luz del Mundo y en ese momento ya en La Luz del Mundo ya él mencionaba las razones por las que un papa podría renunciar es decir ya había algo previsto cuando regresa en marzo de un viaje que hace por Cuba y México ya se menciona de que está muy cansado en alguna forma él venía preparándose esto claro que es algo que no puede filtrarse que no puede saberse pero que ya venía caminando los hechos han demostrado que él venía realmente caminando como usted dice hacia una decisión final una decisión que él consideraba la adecuada y realmente esto es muy importante señalar porque hay otro libro La Luz del Mundo La Sal de la Tierra que son dos libros que seguirán siendo muy vigentes hasta el momento y que a nosotros los católicos nos orientan en este sentido la iglesia no debe aspirar a ser masiva sino que debe aspirar a que sus miembros los católicos seamos luz del mundo y sal de la tierra siguiendo desde luego la enseñanza de Jesús cuando habla de que no podemos esconder la luz debajo de la mesa o también si se sala la sociedad se sala la tierra ya no tiene sabor entonces esos son dos hechos importantes que a nosotros por ejemplo en la vida de laicos nos deben servir o sea no aspirar a tener y sentirnos muy gozosos de que tenemos millonadas de católicos pero si debemos ver que esas millonadas de católicos sean luz del mundo y sal de la tierra una especie de levadura como decía también Jesús ahora el papa el 28 de febrero a las 20 horas el pues renuncia el camarengo entiendo el cardenal Bertone como no asume el la dirección digamos administrativa para que esto siga funcionando y el cónclave ya será convocado han habido algunas noticias que dicen que para principios de marzo finales de marzo aún podría haber un sucesor la parte del sucesor embajador por ejemplo el hermano del papa le decía no es lo mismo ser papa a los 75 a los 80 a los 85 como está el asunto edad porque ahora que el santo padre renuncia se abre una posibilidad será que esto se va a repetir en el futuro será que va a haber papa de tantos años de duración como Juan Pablo que cree usted que va a suceder yo siento y así espero así lo espero que el cónclave no busque clones que ni clone a Juan Pablo ni clone al papa benedicto que busque lo que debe buscar y yo creo que en este sentido por un lado está el precedente de llegar hasta el final a la muerte para terminar un papado y está este otro precedente de no llegar al final sino llegar en un momento en que ya el propio vicario de Cristo o el pastor universal de la iglesia siente como él lo dice ya no puedo seguir adelante el vigor material el vigor espiritual son necesarios no puedo seguir adelante por lo tanto el 28 a las 8 queda vacante la sede algo así como lo que nosotros decimos el 14 a las 14 14 a las 14 a un poquito más de altura claro claro ahora obviamente la sucesión bueno algo de lo que hemos hablado ahora de la tecnología moderna algo de lo que aparentemente también causó mucho problema durante pues el 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 papa fue todos estos batilics que se llamaron muchas noticias filtradas parte de la parte financiera también que fue que fue importante pero vayamos a la sucesión obviamente eh han habido papas alemán el papa polaco tradicionalmente habían sido los papas italianos pero ahora se menciona y se habla y dice bueno será el tiempo de los papas latinoamericanos el tiempo de los papas africanos sabemos que hay cardenales con distinguidas carreras en américa latina méritos más que carreras entonces verdaderamente que diría usted obviamente es impredecible porque al final es una decisión de un conclave pero que diría usted que podríamos visualizar mire hay un hay un digamos un mito de que el que entra papa sale cardenal entonces yo creo que eso que ha venido repitiéndose y repitiéndose y repitiéndose a través de las elecciones de juan 23 que todo el mundo creía que era que había que buscar un papa y todo el mundo decía bueno y este papa pero si ya está viejito y mire usted llama y convoca al concilio y esa es la gran revolución y por eso yo creo que nosotros este llamado del papa a que estos 50 años durante este año de la fe nos sirvan para retrotraernos a lo que en ese momento del concilio se estableció y por eso yo creo que por ejemplo esta permisión que hace el papa por ejemplo a los lefebristas decirles bueno ustedes pueden seguir en la iglesia y si ustedes quieren mantener su casuilla de guitarra si tienen que de cara al altar y ese lo deja está resuelto el problema aunque causó controversia lo mismo el caso muy doloroso de la legión de cristo pero todo eso está afortunadamente ya solucionado firmemente solucionado el caso de los anglicanos que cuando empiezan a nombrar obispas muchos sacerdotes anglicanos creen que eso realmente no es correcto porque Jesús nunca pensó en una en una en un discipulado mexicano mujer y entonces eso hace que que la situación digamos frente a estos temas esté prácticamente resuelta pues muchas gracias embajador pues en realidad se han mencionado nombres por ejemplo el cardenal peter turson de gana se ha mencionado el cardenal al cardenal odilio pedro scherer de brasil de sao paulo una enorme congregación al cardenal escola de milán italia pensando en decir bueno será que el movimiento irá a regresar a italia los papas italianos por otro lado pues se hace el señalamiento también de que una gran cantidad de los católicos actualmente viven en latinoamérica porque casi un 42 a 45 por ciento de los católicos están en el área de latinoamérica y ya mucho menos en el área de europa así que pues obviamente primero yo creo que tenemos que agradecer el hecho de tener papas como benedicto 16 como juan pablo como los papas anteriores juan 23 el papa de la sonrisa el papa de la sonrisa que han mantenido verdaderamente y han sido líderes de nuestra fe y defensores de la misma y ahora respetar la decisión de benedicto 16 un hombre sabio que tomó su decisión unirnos alrededor de nuestra fe y esperar que del conclave salga pues el nuevo papa que nos lleve por el camino de la fe necesita oración y yo creo que esto es lo que en este momento debemos hacer orar para que la iglesia tenga un nuevo conductor que obedezca al signo de los tiempos muchas gracias embajador pues hemos llegado esta noche al final de nuestro programa muy bien yo le quiero agradecer el haber compartido con nosotros a ustedes que nos han estado viendo nos han estado escuchando les agradecemos su atención a los católicos pues obviamente oremos como dice señor embajador para que la elección sea la mejor y a todos aquellos que no comparten la religión católica pues obviamente todos somos humanos todos creemos en principios fundamentales y valores y mientras más podamos desarrollarnos cada quien en la fe mejor vamos a estar muchísimas gracias muy buenas noches y nos vemos el próximo domingo con más acción el próximo domingo